Lander Beloki es decano de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Lander, ¿qué tal? Gabón. ¿Qué es eso, Gabón? Adrián Zelaya, director del Centro ECAI Center. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabón. Bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de colaborar en este espacio, en Gambara, de cerca. Bueno, vamos a empezar con ambos, a analizar la campaña electoral. Y nos diréis, ¿y por qué dos economistas van a hablar de campaña electoral? Porque en la campaña electoral se hacen muchas promesas y se habla, y en esta además especialmente, se está hablando bastante de economía. Se habla de economía, de creación de empleo, de ayudas sociales, de la RGI, de los presupuestos, de los impuestos, de policías fiscales, en fin, estamos oyendo un montón de propuestas. Yo quisiera hoy hablar con vosotros sobre la capacidad y el margen de maniobra que tienen las instituciones vascas a la hora de establecer políticas económicas. Porque seguramente no son libres y seguramente están muy mediatizadas. Están mediatizadas por Europa, están también mediatizadas por los presupuestos generales del Estado en alguna medida. Están mediatizadas por el cupo, supongo. ¿Por qué están mediatizadas? ¿Qué capacidad de maniobra tienen? Vamos a escucharos a vosotros, que sois los que sabéis. Adrián. Bueno, es evidente que están mediatizadas, pero también es cierto que el margen de maniobra que tenemos para hacer políticas propias es muy, muy importante. Y seguramente mucho más amplio del que, digamos, hemos utilizado durante los últimos años. Yo creo que hay un contraste importante entre las políticas que hemos hecho en este país para hacer frente a las crisis económicas de los 80, los 90, y lo que ha sucedido en esta crisis, en las que hemos, en general, mantenido políticas muy pasivas. Yo creo que ante las elecciones hay que tener en cuenta que, nosotros estamos repitiendo esto, que no se valora solo, como a veces se dice, el trabajo de los gobiernos, sino también el de la oposición. ¿Esto por qué es importante en este caso? Porque me da la sensación de que esta, desde nuestro punto de vista, ha sido un cierto grado de pasividad frente a la crisis económica y a los retos que teníamos delante, no ha sido exclusiva del gobierno o de los gobiernos que han gestionado la comunidad autonómica durante estos años, sino también de la oposición. Es decir, seguramente hemos estado viviendo en un clima, en buena parte, mediático, que no correspondía con nuestra realeza económica, que estaba partiendo de la realeza económica española, y que nos ha situado, ha situado al conjunto de la clase política en una situación de pasividad que no se correspondía con lo que nuestro tejido económico necesitaba. Pero el hecho de que ni siquiera la oposición le reclame al gobierno por no hacer otro tipo de cosas, pues significa que difícilmente esto se va a traducir, o en la propia campaña, o en el resultado de la misma, en cambios fundamentales. ¿Landert? Sí, efectivamente, como comentabas, sin todas las campañas electorales, el tema económico suele tener su peso, teniendo en cuenta la coyuntura ya larga que vivimos, de una crisis económica muy fuerte que ha impactado en los cimientos del estado de bienestar y ha alterado muchos de los equilibrios sociales que teníamos, pues obviamente el tema económico tiene muchísima importancia, tanto desde el punto de vista de empleo, creación de puestos de trabajo, generación de riqueza, distribución de la riqueza, necesidades sociales, en fin, hay muchísimos temas que están en la agenda política que van a seguir estando y tiene muchísima importancia y por tanto los ciudadanos necesitan saber de ello qué es lo que se plantea y qué es lo que se puede hacer. Y efectivamente, como comentaba Adrián, pues vivimos en un sistema interconectado en el cual hay una interdependencia importante por parte de las administraciones a la hora de plantear políticas, pero siendo eso así, hay un margen de actuación también a su vez pues es relevante que podría utilizarse desde el punto de vista de la autonomía vasca y de las diputaciones forales para hacer política económica. Y más allá de las limitaciones que pueden establecerse, empezando por Europa y por los estados, yo creo que desde el punto de vista de política de recobación, desde el punto de vista de política social, desde el punto de vista de políticas de incentivar la economía y preparar eso que tanto se subraya, la economía basada en conocimiento, en productos avanzados, en valor añadido importante y por tanto no competir en coste, sino competir en talento, pues la estructura de gobierno de la sociedad vasca pues sí dispone de instrumentos que deberían de ponerse al servicio de estos objetivos. Esto es muy importante, esto que ha comentado Lander, porque no estamos solo enfrentados en este momento ante el reto de una crisis que no cabe terminar, una situación de desempleo, sino ante un contexto internacional que está cambiando muy rápidamente, en el que tendemos de forma casi automática y natural a compararnos en parte con España, a veces con Europa, cuando el conjunto de Europa está perdiendo posiciones muy rápidamente frente a unos países emergentes que nos están poco a poco comiendo terreno y que nos lo van a comer mucho más rápido, no solo porque parten de costes mucho más bajos, sino sobre todo porque están haciendo un esfuerzo tecnológico cada vez mayor. Es la clave desde nuestro punto de vista es que sepamos mantener el diferencial tecnológico y eso significa ir incrementando nuestro potencial tecnológico y sorprendentemente durante esta crisis estamos haciendo todo lo contrario. Es decir, estábamos yendo hacia arriba en esfuerzo tecnológico, en concreto en la variable de IG sobre producto bruto y ahora estamos yendo hacia abajo. Europa está en una situación estancada, China haya pasado a Europa, está por encima, está claro que vienen detrás, cada vez van a ser más sectores los que están amenazados y ante esa situación seguimos quedándonos tranquilos porque la media española está peor que nosotros. Estamos en una situación que para nosotros, para nuestro tejido industrial, es muy preocupante, de aquí a muy pocos años lo va a ser cada vez más y nosotros no vemos políticas que estén planteándose estos retos de una forma activa. Es decir, que ya no solo no hay que compararse con otras comunidades autónomas del Estado, que ahí normalmente siempre estamos en la cabeza de prácticamente todo, no hay que compararse ya solo con Europa, sino que hay que empezar a buscar otros referentes fuera de Europa. Sí, porque una cosa es la situación y otra cosa es la evolución. Es decir, evidentemente el norte de Europa está mucho mejor que nosotros y está también mucho mejor que los países emergentes, pero Europa en su conjunto está estancada y sin embargo los países emergentes, sobre todo China, están evolucionando hacia adelante. Entonces hay que tener en cuenta esa referencia de forma muy directa. Y también nuestro posicionamiento, como tú comentabas, con respecto a las comunidades autónomas también algo parecido nos sucede. Es decir, estamos por encima, pero otra cosa es cómo estamos evolucionando en los últimos años. Y tenemos algunas variables que son muy preocupantes, en cuanto a salarios, en cuanto a evolución de PIB con respecto a la media de la Unión Europea, etc. Entonces, todas esas variables hay que tener en cuenta. ¿Estás de acuerdo, Lander? Sí, efectivamente. Yo creo que hace falta plantear retos y objetivos y comparativas y exigentes para impulsar el país. Y yo creo que en ese sentido es importante que no caigamos en la autocomplacencia y veamos realmente dónde están los líderes. Yo creo que tenemos una realidad con claroscuros. Yo creo que sí hay políticas que se han llevado de forma activa, que han dado sus resultados y son positivos en nuestro contexto. Pero me refiero sobre todo a cuestiones relacionadas con la política industrial, política tecnológica, política formativa, en el que estamos en mejor situación que el entorno. Pero eso hoy en día no es suficiente. Y además, eso no nos debería bastar para decir, bueno, pues ya que estamos mejor que el entorno, el seguir continuando con un mismo enfoque no puede ser suficiente. Para nada. Yo creo que hoy en día la tensión de los mercados es muy importante. Basta estar con gente que está al cargo de la responsabilidad de muchas de nuestras empresas que están en el entorno, que están competiendo a nivel internacional y ven las dificultades de mantenerse en la situación en la que están. Es decir, al final tiene que estar constantemente innovando, abriendo mercados, moviendo a su gente, haciendo apuestas arriesgadas, buscando financiación, que es un elemento muy, muy importante y relevante para nuestras empresas para poder mantener el empleo y poder mantener la capacidad de generar riqueza. Y eso es un esfuerzo muy, muy importante que, bueno, pues tiene sus noticias positivas en el sentido de empresas que se van fortaleciendo y van ampliando, pero a su vez también hemos visto noticias de cierres o noticias de deslocalizaciones de compras de empresas nuestras que a través de músculos financieros mayores hace que las centrales de toma de decisión se vayan trasladando al exterior con lo que todo ello supone. En fin, todo, como antes comentaba Adrián, se está moviendo muy rápido, se están cambiando muchas de las reglas de juego y la tendencia es hacia una mayor dimensión, un mayor volumen de operaciones y, por tanto, una necesidad de un músculo muy importante y ahí todos los apoyos de política pública que se establezcan van a ser necesarios. Pregunta directa a los dos. ¿Sería interesante reclamar el traspaso de la seguridad social para Euskadi? Vamos a ver, depende de qué entendamos por interesante. Una cosa es que fuese lógico, es un concepto que aparece en el estatuto y en ese aspecto parece que había que tomarlo con naturalidad. Otra cosa es que se están entrando por los distintos grupos políticos en juegos muy de corto plazo a la hora de hacer una valoración de este traspaso. Es decir, en este momento existe un déficit, existe un superávit y en función de eso hay que traspasar o no hay que traspasar. Son juegos que se entienden desde el punto de vista de los efectos que puede tener el traspaso en los presupuestos, pero que hay que verlos con una cierta perspectiva. Es decir, si se asume una responsabilidad global no se puede andar gestionando las transferencias en función de que con esta gano más dinero, con esta pierdo... Bueno, asumo la responsabilidad o no la asumo. Hay un lenguaje dramático que yo creo que está fuera de lugar. El mismo que alrededor del debate de las pensiones es un conjunto sobre sostenibilidad o no. La cuestión no es que sean sostenibles o no, la cuestión es cómo se financian. En qué medida se financian con recursos de la propia seguridad social, con recursos fiscales, etc. El que puede existir durante un periodo un determinado déficit que hay que financiar con otro tipo de partidas y tal, pues bueno, tiene esa trascendencia, digamos, de corto plazo que puede cambiar en sentido contrario al de unos años. Entiendo que es más o menos natural que en el juego político los distintos partidos digan ah, pues como este año tengo déficit no me interesa, pero me empiezo a mover para que cuando tenga superávit se me traspase. Pero bueno, lo lógico desde un punto de vista, digamos, de los intereses generales sería que ese traspaso se produjese con la mayor naturalidad posible. ¿Vander? Sí, yo creo que más allá de que sea una reivindicación planteable, pues porque como comentaba Adrián, pues hay disposiciones estatutarias que apuntan que esto podría llevarse adelante. Yo creo que está más la discusión en el terreno político que en el económico, por una parte. Y a mí realmente con el sistema de pensiones y la seguridad social en estos momentos lo que más preocupa es digamos que la falta de un marco claro y definido a medio y largo plazo que dé respuesta al envejecimiento de la población, la evolución de la pirámide demográfica y todos los impactos derivados de ello tanto en políticas sociales como en sistemas de pensiones, etcétera, etcétera. Yo creo que hay pues hay unas dificultades importantes para poder llegar a unos pactos sociales a todos los niveles que hagan que el sistema pues vaya tomando se vayan tomando medidas correcciones y ajustes que hagan que el sistema sea viable. Yo creo que ese elemento es muy importante porque las decisiones hay que tomarlas desde ya y las proyecciones que hacen todos los demógrafos son pues realmente importantes e impactantes. Y ahí yo creo que hay un impas sobre todo porque los ciclos políticos funcionan en clave de ciclo electoral y son mucho más cortos que estos problemas que estamos viendo a 15, 20, 25 años vista pero que realmente hay que empezar a atajarlos desde ahora. Bueno, tenemos más temas encima de la mesa y uno de ellos es sobre los aeropuertos vascos pero vamos a dejarlo un poquito aparcado porque os voy a proponer otro tema. Un tema que yo creo que indigna bastante a la ciudadanía y es el tema del rescate bancario lo que costó a las arcas públicas en este caso españolas el rescate a los bancos 51.300 millones de euros. Eso es lo que costó. ¿Cuánto se ha devuelto? Pues se ha devuelto una mínima o una parte pero hay otra parte que no está. 26.300 millones parece que nunca o ya que se asume que nunca se van a recuperar es decir la mitad. Vamos a recordar lo que dijo Mariano Rajoy. Todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos. Es fundamental y prioritario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Esto es lo que dijo Mariano Rajoy en la tribuna del Congreso cuando defendía precisamente el rescate bancario. Para profundizar en este tema hemos invitado hoy a Andreu Mise. Andreu, ¿qué tal? Buena nit. Hola, ¿qué tal? Autor del libro La gran estafa de las preferentes. ¿Conoces bien a los bancos tú? Bueno, un poco los he tenido que estar estudiando. De hecho, he hecho información económica toda la vida. Dentro de información económica una parte que he dedicado también a trabajar es la información financiera. ¿Nos mintieron cuando nos dijeron que íbamos a recuperar o que se iba a recuperar ese dinero? Bueno, yo no sé si mintieron porque eso es un juicio de intenciones pero lo que estaba claro es que pidieron el dinero y no sabían si se iba a poder devolver o no. Eso sí que es verdad. Es decir, que no tenían ninguna certeza tampoco para asegurar aquello con tanta firmeza que esto no iba a ser ningún problema para el país. ¿Y esto puede pasar desapercibido? Es decir, ¿es algo que pasará en la historia sin más como algo que se hizo pero que no va a tener mayores consecuencias? Yo creo que no. Yo creo que no porque todos pensamos que la crisis ya ha terminado y que la crisis financiera ya ha terminado. Pues estamos viendo que no está nada claro porque el sector financiero precisamente está lleno de incertidumbres estamos viendo como la reacción de los bancos es por una parte están despidiendo a decenas de miles de trabajadores que el sector bancario está registrando un cambio que a lo mejor dentro de tres o cuatro años nadie reconoce los bancos ya como son. Es un síntoma un reflejo un indicador de la profundidad que tiene esta crisis. Está cambiando toda la naturaleza del sistema capitalista y el sector financiero que es el que está aún más implicado y el que ha tenido más responsabilidades en esta crisis pues ha ido escapando ha ido esquivando pero bueno al final las cosas van saliendo mire usted pues aquí la factura es muy alta la factura es muy alta y además estos cálculos que se dicen que la ayuda han sido 50.000 millones es una estimación muy generosa hay otras informaciones publicadas por la Unión Europea y por los gobiernos de competitividad español que hablan de 95.000 millones de euros que se han gastado no es tan solo en ayudas directas sino en compra de activos deteriorados que eso es como una ayuda directa de capital eso sin contar ni créditos ni avales ni otro tipo no, no en capital hay dos tipos de maneras de contar el capital el que se inyecta directamente y el que te dan porque te compran una cosa en mal estado bueno pues eso se pues son más de 95.000 millones de euros entonces todo eso es mucho dinero muchísimo dinero si lo comparamos con los costes de los servicios vamos de las pensiones son cifras que están afectando mucho están afectando mucho pensemos por ejemplo que la bolsa de pensiones que habíamos conseguido con tantos años de ahorro hemos llegado a 65.000 millones es una cifra digamos son cifras parecidas a esto entonces lo que nos ha costado tanto ahorrar para las pensiones que nos lo hemos prácticamente pulido pues podríamos tener mucho más dinero si no lo hubiéramos malgastado en esto y esto por tanto no se ha acabado es una historia que va a estar presente mucho tiempo desde luego hay un cálculo que dice bueno y según las estimaciones que usted apuntaba son todavía mayor pero hay un cálculo que dice que eso que han dejado de pagar los bancos al estado es un 2,6% del PIB que es más de lo que se recortó en educación y en sanidad durante la crisis o sea que estamos hablando de palabras mayores sí estamos hablando de cifras comparables no es aquello decir bueno no no pues mire usted es que sí que tiene que ver una cosa con la otra es decir que sí que tiene que ver las ayudas a la banca no de vueltas con los recortes y los ajustes sociales que se han hecho efectivamente y en su libro además usted analiza el caso de las preferentes porque claro se taparon agujeros con ayudas públicas pero también con los ahorros de los perdedores de la crisis los ahorros de esas personas que habían bueno pues que tenían su dinero en las cajas y en los bancos y que lo perdieron a cuenta de esos productos bancarios tóxicos sí esto ha sido la parte en mi opinión más injusta y más dramática de la crisis porque estamos hablando de casi un millón de familias estamos hablando de personas mayores de personas que con toda su buena fe y con gran sacrificio habían ahorrado toda su vida habían conseguido ahorrar 30.000 40.000 80.000 euros era todo su trabajo toda su vida pensaban que lo tenían el dinero seguro y un día les dijeron que no en octubre noviembre de 2011 les dicen no no es que esto no lo puedes sacar no es que esto hay un problema es que entonces echaban las culpas a Europa estaban bueno les habían engañado el dinero no estaba en un sitio seguro como les habían dicho no tenía la liquidez que tenía como decir que no podían sacar cuando querían no era verdad podía haber pérdidas y entonces estas personas bueno muchos se enfermaron muchos digamos han tenido los disgustos porque una cosa incluso una parte importante lo han recuperado pero lo que no han recuperado muchos es los grandes disgustos que han tenido bueno lo siguiente había muchos en los juzgados es que es una historia que está muy viva todavía tengamos en cuenta que se han dictado decenas y decenas de miles de sentencias judiciales a favor de los afectados es que eso no es una es una cosa que no tiene antecedentes en ningún país del mundo es decir que ella que digamos los juzgados no han estado bloqueados durante esos años solo por asuntos bancarios básicamente preferentes subordinadas cláusulas suelo es decir que ibas a un juzgado y he hablado con jueces y con magistrados y me decían no es que no hacemos otra cosa que trabajar para la banca Andreu Misé autor del libro La gran estafa de las preferentes muy amable por habernos atendido muchísimas gracias muchas gracias a ustedes Lander Adrián ¿qué opináis sobre lo que acabamos de escuchar Lander? Bueno que es una situación que ya hace tiempo ya pues sabíamos que se iba a reflejar quiero decir aquellas palabras en las cuales se decía que los contribuyentes no iban a pagar absolutamente nada del rescate financiero cuando estamos hablando de unas cantidades muy muy importantes pues sabemos que eso no iba a poder ser así y ahí se está reflejando lo que se ha recuperado del dinero público inyectado pues es un porcentaje muy pequeño cosa que sucede también en varios países europeos quizás no es el caso de España lo que no consuela pero en muchos de los países especialmente los que mayores problemas financieros han tenido o siguen teniendo desde la crisis financiera pues esta situación se ha reflejado hay un elemento que también habría que aportar y es nos guste o no en una economía de mercado los bancos son pilares esenciales de funcionamiento y sabemos los efectos tan negativos y devastadores que podrían tener los pánicos bancarios cuando no tienen capacidad de liquidez para dar respuesta a las demandas de los ahorradores y lo que ello puede acargar en la economía yo creo que tratando de evitar ese mal mayor y teniendo pues digamos referencias de crisis anteriores en los que realmente pues los bancos centrales no inyectaron dinero y por lo tanto hubo caídas en cadena de bancos pues con esa filosofía en el caso de Europa se fue interviniendo en las bancas que presentaban pues problemas de solvencia importantes y efectivamente eso tiene una factura de contribuyente que resulta muy dolorosa especialmente si lo comparamos con los recortes que han tenido y los efectos que han tenido ahora la pregunta sería cómo habría sido esto es hacer historia ficción cómo habría sido la historia económica de Europa en los últimos años si realmente en esos momentos no se hubiera inyectado ese capital en la banca y con esto no estoy justificando esa medida sino haciendo ver las enormes dificultades que había para poder seguir la actividad bancaria en ese momento y el poco margen de actuación que podían tener los gobiernos en esa situación Sí, Adrián Bueno, me parece que no estamos muy de acuerdo en este tema vamos a ver yo creo que lo que se hizo es una auténtica barbaridad lo que se hizo en Europa y en Estados Unidos con el sistema bancario pero esto ha sido además expresamente reconocido por las instituciones europeas a partir de los trabajos que empezaron en el año 2010 donde ya empezaron a decir sobre todo en el año 2012 que esos rescates no se tenían que haber dado nunca que es un disparate desde el punto de vista cuando comentabas de la lógica precisamente del libre mercado que lo que había que haber hecho era una reestructuración interna del sistema bancario imputando las pérdidas a los inversores y de ahí se aprueba en el año 2014 una normativa en la Unión Europea y en Estados Unidos diciendo que se ha acabado ya no tiene que haber ni un solo rescate más a partir de ahora si hay un problema con el sistema bancario hay que utilizar el sistema de reconversión interna lo que se ha llamado el bailing bueno yo quiero me preocupa un poco echar más leña al fuego pero yo creo que también hay que hacerlo es decir además de todas esas cifras que se han mencionado el problema es que hay mucho más el año 2012 los grandes bancos se acercan al presidente del gobierno quejándose por lo que llamaban entonces la guerra del pasivo había una pelea por los tipos de interés diciendo esto nos está haciendo mucho daño y los gobiernos uno detrás de otro empiezan a regular y a poner topes a los tipos de interés es decir a los tipos de interés de tal forma que se empieza a producir un trasvase masivo en este caso no es de los presupuestos públicos sino de los ciudadanos hacia el sistema bancario un trasvase disparatado que se pueden han hecho distintos cálculos pero que supone anualmente entre 40.000 y 60.000 millones de euros más todavía a partir de cuando terminan los rescates como consecuencia de la nueva normativa europea ¿qué sucede? pues que empieza el Banco Centro Europeo que tiene una cierta relación estructural con el sistema bancario empieza con los sistemas de expansión monetaria teóricamente destinados a digamos a alimentar la economía europea a luchar contra la deflación etcétera pero en la práctica dejando billones de recursos en manos del sistema bancario para que el sistema bancario haga con ellos lo que le dé la gana es decir no se le entrega al sistema bancario condicionado a que lo destinará en la práctica el sistema bancario está quedando con el 70 o el 80% de estos recursos que son nada menos en un trabajo que estamos haciendo nosotros para la Unión Europea se refleja en este momento se acerca ya del 35% del PIB de la Unión Europea lo que se ha ido entregando progresivamente al sistema bancario que es sin duda después de aquellos rescates el mayor escándulo son una cifra descomunal desde luego bueno minutos finales para los aeropuertos vascos hoy se han conocido los datos sobre la afluencia de pasajeros en los aeropuertos vascos y bueno pues más o menos lo esperado Bilbao vuelve a subir Donosti también ha crecido Vitoria y Pamplona no en el caso de Vitoria además muy condicionado por la huelga de los operadores del aeropuerto que se vivió en este pasado verano pero en cualquier caso pregunta abierta y esto ya lo abordaremos en profundidad algún otro día pero ¿creéis que es factible que sigamos teniendo los aeropuertos que tenemos y con el reparto de funciones ahora mismo que está establecido? Lander Bueno digamos que hay una una tensión entre los grandes aeropuertos que por su volumen y por el flujo de pasajeros pues obtienen unas líneas que son realmente las interesantes las que más mejores condiciones ofrecen a los pasajeros y por lo tanto tienen un trasiego muy importante versus los aeropuertos que no son los centrales de los países que bueno pues a través de otro tipo de aerolíneas o a través de otra serie de líneas más puntuales con menor periodicidad y demás pues están tratando de buscar un hueco y dar un servicio digamos más de proximidad y ahí es la tensión que se está presentando entre distintos modelos de aeropuerto el caso seguramente más singular es el caso de Onda Rivi que del aeropuerto de San Sebastián que es el más limitado de todos por sus condiciones digamos físicas de espacio y porque está pues en un enclave que a día de hoy no se construiría pero ahí se construyó y eso le genera una limitación importante tal como se ha visto pues con las últimas decisiones que se han tomado por parte del por parte del gobierno ¿no? Por tanto bueno pues por una parte desde el punto de vista de pasajeros pues nos interesa que esas líneas esos aeropuertos de proximidad vayan adelante pero estamos viendo que las ayudas públicas y los apoyos públicos son importantes especialmente si uno de los sectores económicos bollantes y crecentes a nivel de Euskadi como es el turismo pues queremos tener cierta presencia es decir la conectividad está presentando como un elemento pues muy importante entonces entre nuestra dimensión reducida pero a su vez también la necesidad de tener unas buenas conexiones con el resto de la península y con ciudades europeas pues ahí se está llevando digamos esta batalla y luego tensiones territoriales también que eso también habrá que tenerlo en cuenta Adrián sí bueno de hecho ya existe un nivel digamos de especialización muy importante es decir prácticamente todo el tráfico de personas se canaliza a través del hoyo y todo el tráfico de mercancías a través de Vitoria entonces la duda dentro de ese marco de especialización es que pasa con Onda Rivia yo creo que ahí hay una amenaza o ha habido una amenaza latente que es la del tren de alta velocidad que no se sabía muy bien se esperaba que se plasmara a corto plazo bueno ahora esos plazos se han ido alargando permanentemente claro ahí lo importante no es tanto que se construya el tren de alta velocidad en el País Vasco sino las conexiones sobre todo la conexión a Madrid que sería lo que le haría un daño muy directo a Onda Rivia porque el tráfico fundamental de Onda Rivia es Madrid-Barcelona entonces esa digamos amenaza parece que se desplaza indefinidamente en el tiempo con lo cual el debate también sobre el futuro de Onda Rivia pues tiende a desplazarse también el posible cuestionamiento del aeroporto Bueno pues como decimos profundizaremos seguramente en este tema porque merece además mucha reflexión y lo haremos con invitados esto será para una próxima ocasión solo hemos tenido aquí el aperitivo Lander Beloki Adrián Zelaya muy amables muchísimas gracias por habernos acompañado un placer buenas noches Gabón son las 9 y 32